bueno lo golpeó y se acabó el juego victoria para los gigantes con un bolazo increíble el béisbol bueno dice este vez que se esperen que te esperen vamos a pedir la revisión a ver si metió la mano si le dio en el patio mientras tanto está bailando del bolo el agua espérate espera que el hombre decida si la va a pedir o no vamos a ver aquí la repetición le dio en el codo el pedido ya que llega con los audífonos se acabó el juego mis amigos victoria para los gigantes